¡Hola gente! ¡Menudo notición os traigo hoy! Después de que Ubisoft anunciara que teníamos que llenar la barrita famosa a base de Twitter y Facebook para desbloquear un nuevo trailer de Assassin's Creed 3, hoy lo hemos conseguido, a las 5 y media más o menos se ha desbloqueado y pues, como lo prometido es deuda, se ha subido el trailer a YouTube y bueno, voy a comentarlo, voy a ponerlo aquí, porque la última vez puse fotos pero esta vez me apetecía poner el trailer entero para comentarlo y dar mis primeras impresiones, así que vamos allá. Bueno, lo primero que vemos es el aviso a los niños, para que, bueno, no jueguen y bueno, ya un mensaje de que esto va a ser contenido del juego real. Y bueno, ya primera nueva imagen que sale, un ejército andando por la nieve y ya Connor y observándoles como un buen asesino y ya sale el soldadito que ya todos conocemos por el Arrow in the knee que recibió en el último vídeo. Y bueno, ahí se prepara el arco y Ubisoft. Entonces, aparece un barco, se supone que es un puerto y ahí sale Connor en la ciudad caminando entre la gente. Vaya sombreros más raros. Campo de batalla, Connor corriendo, Connor corriendo, se esconde debajo de un árbol. Bueno, se esconde no, pasa por debajo de un árbol. Y aquí vemos a uno que sale volando, ese es el nuevo arma que voy a comentar ahora después. Vemos a un soldado y ¡momentoso! Cuidado, tío, cuidado que te va a comer. Bueno, osos, osos más grandes que, bueno. Un tío con un puro. Venga, pim, pam, pim, pam. Bocadillo de atún. Vamos a disparar al aire. Y bueno, campo de batalla. Connor subiendo una montaña. Nuevo contenido del juego. Campo de bateo otra vez. Connor sigue subiendo la montaña. Bandera, bueno, estilo super nacional. Y bueno, ahí Connor con el tomahawk. Empieza ya a matar gente. Escuervos volando, cuervos volando. Y bueno, podemos quitarle las bayonetas a los guardias. Cosa muy útil. Bueno, y también podemos entrar por las casas. Saltar mesas. Bueno, como podéis ver, bastante bien. Hay un tío colgado. Caballos otra vez. Vuelven los caballos a Assassin's Creed. Algo que se echa mucho menos. Lo mata con la bayoneta del enemigo. Bastante interesante. Y ahí, bueno, tomando un café esa gente. Connor corriendo con su pistolón. Los guardias, bueno, cagados de miedo porque viene corriendo. Y bueno, se lleva dos por delante. Y al tercero, zaca en todo el cuello. Y bueno, ya recomendaciones de revistas y empresas y tal. Epic, podemos ver ahí. Y Assassin's Creed 3. Entonces, ¿qué viene más? Conteído exclusivo. Una misión de un jugador. Y una nueva espada. Así que, bueno. Available el 30 de octubre. Y bueno, ya publicidad everywhere. Así que, bueno. ¿Qué es lo más destacado que se ha podido apreciar en el tráiler? Bueno, yo creo que lo primero que ha llamado así un poco la atención ha sido lo del momento oso. Porque, bueno. Esto parece un poco Red Dead Redemption. Pero tiene su gracia que aparezcan ahí osos salvajes. Y bueno, como ya se había dicho, se pudiese matar. Gigantesco, losos, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Da bastante yuyu. Así que, bueno. Ahí tendremos una distracción. Lo del hombre colgando. Eso se rumoreaba que iba a haber una nueva arma. Que era una especie de cuerda con un gancho al final. Que se suponía que era para, pues eso, para enganchar a los guardias. Y como se ve en el tráiler, si se ve un poco más detenidamente, lo que hace Connor es tirarle este pequeño gancho con cuerda. Lo desliza por la rama del árbol para que el soldado se quede colgando. Yo la primera vez que le he visto el tráiler, creía que era un bug o algo. Porque creía que había salido el soldado blando. Pero bueno, resulta que al final es el nuevo arma que salió en la revista Hobby Consolas del mes pasado. Que se rumoreaba que este arma, pues bueno, iba a ser nueva y iba a estar bastante bien, ¿no? Y bueno, poco más ya. Lo de las bayonetas. También interesante una nueva forma de matar con el arma del enemigo. La daga oculta que ya vimos en el anterior vídeo. La vuelta de los caballos. Y bueno, poco más. Simplemente seguir disfrutando de este tráiler. Que vuelvo a recordar, son imágenes del juego según Ubisoft. Así que esto es lo que vamos a poder ver. Estos gráficos, más o menos. Aunque es una versión, como hemos podido ver al principio, pre-alpha. Va a ser muy parecido al juego. Y bueno, yo creo que está genial. Va a ser un juegazo. Así que bueno, nos queda disfrutar de él, como ya he dicho antes. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Noticias, así que si es así, like y favoritos. Y suscribíos para más noticias y más gameplays. Así que nada, andas con un juego. ¡Paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!